Parece ser que Claudio X. González y parte de una pequeña parte corrupta que todavía hay en el INE, se salieron con la suya. ¿A qué vamos? Y es que como acaban de ver en el título del video, todo se resume a esto. Xochitl Galvez y Santiago Krill no tendrán que renunciar a sus cargos para continuar con sus giras rumbo al 2024. Asimismo, lo definió el Instituto Nacional Electoral, que quiere decir que estos pelearon para que no tuvieran que hacer lo mismo que las corcholatas, que las corcholatas sin ningún problema dejaron sus cargos para entrarse de lleno a sus mítines, a sus giras, para empezar pre-campañas, campañas, todo lo que se venga en adelante hasta el 2024, hasta ese día tan decisivo para la historia del país. Pues bueno, Xochitl Galvez, Santiago Krill, no solo ellos, vamos a leer la nota, no van a ser los únicos que van a tener que abandonar, que no van a tener que abandonar sus cargos. Dice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó recientemente los lineamientos que regularán y fiscalizarán las giras que actualmente están llevando a cabo los aspirantes a la candidatura presidencial rumbo a las elecciones 2024. Uno de los puntos destacados, además del monto de gastos permitidos, fue que no hay impedimentos legales para que servidores públicos participen en sus procesos respectivos de elección para la candidatura, por lo que no es necesario que se separen de sus cargos para realizar sus recorridos por el país. ¿Ya se dan cuenta? A ver, ello implicaría que los aspirantes del Frente Amplio por México, todos los que conforman el Frente Amplio por México, que es aquí en el que participan los partidos, que eso es el PAN, el PRI y el PRD, todos estos podrán continuar en sus respectivos puestos. En este sentido, al no solicitar licencia de sus cargos, los aspirantes de oposición pueden seguir cobrando, esto es lo feo, pues, o sea, esta parte de la nota, que pueden seguir cobrando sus sueldos como funcionarios públicos al mismo tiempo que están saliendo a promoverse, al mismo tiempo que están ordenando que pongan, así como critican a Morena, a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Don Augusto, de que hay pancartas, bardas pintadas con sus nombres, con sus eslóganes, asimismo lo están haciendo ellos, solo que la ventaja que se obtuvieron estos de aquí del Frente Amplio es que pueden seguir cobrando, pueden seguir facturando lo que ellos quieran, ¿no? Muy justa esta sana competencia, ¿no? Dice aquí, y es que actualmente cinco de las doce personas que buscan la candidatura desde la oposición continúan en sus cargos como legisladoras, ¿no? Estos cinco se esperaron lo que estas, bueno, son estos cinco que forman las doce, ¿no? Pero estos cinco lograban ser pacientes hasta que el buen Claudio soltó ahí sus influencias, ¿no? Dice así, las legisladoras Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes, de acá, el senador Miguel Ángel Mancera, el diputado Ignacio Loyola y el presidente de la Cámara Baja, el Santiago Kril Miranda, podrán continuar en sus puestos mientras realizan acciones para ganar la candidatura de la Alianza Va por México. En la discusión, en la decisión también de este punto, Eurípides Flores, que ahorita vamos a él también, representante del Partido Movimiento Regeneración Nacional en el INE, lamentó la decisión tomada en el Consejo Electoral. Pero bueno, esto está más para acá, aquí lo tenemos, hasta lo fijó. Vamos a darle un poquito aquí, vamos a ver por acá. Pues dice, ¿qué dice Eurípides Flores? Ni mandados a hacer. Hoy el grupo conservador que queda en el INE pretende avalar el que Santiago Kril y la, me gustó como le puso aquí. Hasta hashtag le hizo. Empresaria X, obviamente se refiere, lógica, ¿no? Se refiere a Xochitl Galvez, sigan en sus cargos haciendo campaña y criticando al presidente sin que pueda nuestro principal referente defenderse desde la mañanera. Otro caso igual que sí representa la hipocresía de los aspirantes del Frente Amplio, sobre todo de Xochitl Galvez, que lo repito, en estos momentos está fungiendo su papel como el mártir, ¿no? De que me están atacando, sobre todo López Obrador. Y por eso López Obrador no puede decir ni una palabra de Xochitl Galvez en la mañanera. Ah, pero Claudio X, con la empresaria X, con Santiago Kril y con todo el Frente Amplio, con todo va por México, sí pueden hacer este tipo de corrupciones, ¿no? Ellos sí pueden seguir facturando, sí pueden seguir cobrando, ahí les pueden seguir repartiendo el queso, al mismo tiempo que intentan convencer al pueblo mexicano de que ellos son la mejor opción. Bueno, aquí hay un video de Euripides Flores, donde básicamente comenta esta situación. Vamos a verlo porque la verdad sí importa, es una perspectiva y la forma en la que le comunica la idea también es muy acertada. Vamos a verlo. Entender cuál es el modelo que se está planteando en esta parte, en los lineamientos, estos aspirantes podrían por la mañana ir a una sesión del Congreso, inclusive presidir la sesión del Congreso, por la tarde acudir a un evento proselitista de su... Muy atento con todo lo que dice, ¿eh? Una reflexión muy grande. ...frente contra México y por la noche injuriar al presidente. Y el presidente de la República no tendría la posibilidad de hacer ninguna referencia en su conferencia mañanera a esa situación. Y, por supuesto, no tendría derecho a ejercer el derecho de réplica en este modelo que se está planteando. Ahora sí que ni mandado a hacer para los aspirantes de la oposición, para el presidente y permanecer en la completa intimidad. Por eso la resistencia a pedirles expresamente la renuncia a Santiago Krill y Xochitl Galvez para que ya dejen el cargo, para que suelten ya el hueso y se vayan a hacer sus recorridos sin recursos públicos. Y segundo, la gran contradicción que representa que no quieran que Xochitl Galvez y Santiago Krill dejen el puesto, pero sí ordenan silenciar a todos los servidores públicos. Que es básicamente lo que acabamos de decir, ¿no? Es bastante, más que injusto, es muy hipócrita, ¿no? Porque en vez de que digas, ah, ok, o sea, digo, tampoco está bien, ¿no? Pero en vez de que digas, ok, yo estoy haciendo de que pueda seguir generando dinero, ingresos de mi cargo y al mismo tiempo poder salir a las calles, poniendo mi cara de buena persona, diciendo a las personas que son la mejor opción, pero sigo teniendo mi cargo, puedo hacer eso, pero no quiero que me critiquen por eso. Entonces, ese es el nivel de hipocresía tan grande, lo repito sobre todo con Xochitl Galvez, ¿no? Santiago Krill igual ahí, luego es un dolorecito de cabezas igual, pero la verdad es que últimamente Xochitl Galvez es la que más ha estado levantando, pues, todas estas quejas por parte del pueblo mexicano. Sigamos. Para que no puedan hacer mención de estos personajes, y no hay que ser inocentes, esta disposición tiene destinatario particular, que es el presidente de la República, para que el presidente no pueda referirse a ellos, aun cuando, según su modelo, ellos tienen la posibilidad de seguir siendo servidores públicos y, por tanto, deberían estar sujetos a la crítica de cualquier persona, incluida el presidente. Pues sí, básicamente ese fue el video de Euripides Flores, dando una crítica muy fuerte al Frente Amplio, muy fuerte a esta villanía encabezada por Claudio X. González. Y es que sí, ¿no? O sea, la conclusión a este video, más que nada es para que todos reflexionemos y todos veamos la gran corrupción que todavía hay, a pesar de que el presidente López Obrador ha tratado de luchar contra ella, y él lo dice en sus mañaneras, ¿no? Todavía hay, todavía hay villanía, todavía hay un poquito de mafia del poder ahí, lo estamos viendo con esto, Claudio X. González, haciendo dupla con un cierto porcentaje corrupto que todavía queda en el INE, esa minoría, están haciendo de las suyas, dejan que estos funcionarios no abandonen sus cargos y que sí salgan a decir a las personas que son la mejor opción para México, mientras que otras personas honestas, obviamente me refiero a las corcholatas, sí abandonan sus cargos, se meten de lleno a las precampañas, a las campañas y demás, y qué hipocresía que sean los de la oposición que critiquen a las corcholatas, porque las corcholatas hablan de la oposición cuando la oposición les tira, o sea, si no les tirara a las corcholatas, ni en su rollo, Marcelo Ebrard en su rollo, Claudia Sheinbaum en su rollo, Adán Augusto en su rollo, Manuel Velasco, Noroña, Monry Monreal, buen Monry Monreal, siguen en sus rollos, pero sale la oposición a dar críticas cuando ellos no tienen boca, no deberían tener boca para hacerlo, y este es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Así que ya lo tienen, el INE junto con, una cierta parte del INE junto con Claudio X González, le hicieron otra vez, y ahora, para que estén informados, que Frente Amplio, los aspirantes, están siguiendo, contando sus billetes, siguen haciendo eso, y a la vez, ponen su carita tierna ante el pueblo mexicano. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes les creen? ¿Qué opinan acerca del tema? Déjalo aquí en los comentarios. Si te gustó el video, por favor, deja tu like, suscríbete y compártelo, para que las demás personas estén informadas. También tengo un canal de YouTube, por si gustan visitarlo, se llama Emilio MZ, así como aparece aquí abajito, por acá, por acá, ahí lo pueden encontrar. Yo los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito, y hasta luego.